Llega muy pronto a las carteleras del cine en Colombia una nueva entrega de Rápidos y Furiosos Hop and Chop, una película estadounidense que promete a los amantes del cine acción y ficción. Según Universal Studios, la película Rápidos y Furiosos estaba programada para estrenar el 26 de julio de 2019, pero antes de llegar dicha fecha, la empresa Universal Studios trasladó el estreno en Colombia para el 1 de agosto. Esta entrega está dirigida por el productor David Leitch y escrita por Christian Morgan en los Estados Unidos. Cabe resaltar que estas películas de acción se han caracterizado desde 2001 con el primer estreno, por la innovación en la ficción con los autos y por seguir un hilo conductor con los personajes que hacen parte de esta película. Sin embargo, este año se integran tres actores que llegarán a perturbar la tranquilidad del agente Hopps a tal punto que esta gente tendrá que unirse a su rival Chop, el mercenario británico de las anteriores entregas de Rápidos y Furiosos para combatir contra el mar que quiera acabar con ellos. En la historia del cine en el mundo, estas cintas han sido las más esperadas por los amantes de la acción y la adrenalina. Rápidos y Furiosos, Hop and Chop se encontrará disponible desde este 1 de agosto en las salas de cine de todo el país. Rápidos y Furiosos